Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestras clases de lentes delgadas, en este caso una lente no tan delgada, el ojo humano. En realidad se trata de un sistema de lentes en el que el principal componente es la córnea. Acá tenemos un esquema del ojo humano, la parte más exterior es justamente la córnea, y un poco más adentro se encuentra el cristalino que movido por los músculos ciliares es el que genera el enfoque. En el medio el iris funciona como un diafragma que deja entrar más o menos luz dependiendo de la iluminación del entorno. Para que la visión funcione bien las imágenes deben crearse justo en el fondo del ojo donde está la retina, una película sensible donde se alojan las células sensitivas de la luz que transmiten por el nervio óptico la información al cerebro. El hecho de que las imágenes deban formarse en la retina le impone al sistema una fuerte restricción. La posición de las imágenes tiene un valor fijo que es justamente la profundidad del ojo, y que habitualmente mide 2 centímetros, o sea 0,02 metros. Veamos cómo describe la fórmula de Descartes a este sistema óptico. Nuestros ojos permiten ver con nítides puntos suficientemente lejanos, digamos, en el infinito. Cuando los objetos se encuentran en el infinito, la fórmula de Descartes dirá entonces 1 sobre infinito, más 1 sobre la posición de la imagen, igual a 1 sobre la distancia focal en esa función. Cuando miramos objetos que están muy lejanos a esa distancia la vamos a llamar f sub r, distancia focal para puntos remotos. 1 sobre infinito vale 0, si al 1 lo dividimos por un número enormemente grande, el cociente vale 0. Entonces nos queda que 1 sobre la distancia focal para puntos remotos es igual a 1 sobre la posición de la imagen. Y de ahí se desprende que la distancia focal para puntos remotos vale justamente 0,02 metros. Y si recordamos que la potencia es la inversa de la distancia focal obtenemos que la potencia del ojo para enfocar objetos muy distantes es de 50 dioptrías. Veamos cómo se comporta el ojo para enfocar un objeto próximo. Los ojos humanos habitualmente pueden enfocar bien objetos próximos digamos a 25 centímetros. A esa distancia 25 centímetros algunos textos la llaman distancia óptima de visión distinta. La distancia focal del ojo funcionando para esa tarea, observar con nitidez objetos próximos, la vamos a llamar f sub p. Y veamos qué dice la fórmula de Descartes para esta situación. 1 sobre la distancia focal para objetos próximos va a ser igual a 1 sobre la posición de la imagen más 1 sobre la distancia al objeto ese próximo. Para despejar esa distancia a la distancia focal tenemos que operar con las fracciones, sacamos denominador común, que es el producto entre las dos distancias. Entonces 1 sobre la distancia focal al objeto próximo será igual a distancia al objeto más la distancia a la imagen sobre distancia al objeto por la distancia a la imagen. Ahora podemos invertir las fracciones en ambos miembros y nos queda que la distancia focal para objetos próximos es igual al producto entre la distancia a imagen y la distancia a objeto dividido la suma de esas dos distancias. Ahora ya podemos hacer el cálculo. La distancia focal para objetos próximos será igual a 0,25 metros por 0,02 metros dividido 0,002. O sea, 0,005 metros al cuadrado dividido 0,27 metros. De donde la distancia la distancia focal para objetos próximos va a ser igual a 0,01852 metros. Si invertimos ese número obtenemos la potencia del ojo al observar objetos próximos y eso nos da 54 dioptrías. Se define como poder de acomodación del ojo que se simboliza con la letra A mayúscula la diferencia entre las potencias para objetos lejanos y objetos cercanos. De modo tal que el poder de acomodación del ojo humano será igual a 54 dioptrías menos 50 dioptrías, o sea, 4 dioptrías. Esa acomodación depende del trabajo de los músculos ciliares que modifican levemente la curvatura del cristalino. Con el paso de los años esos músculos se cansan, incluso se atrofian. Entonces necesitamos anteojos para poder leer objetos próximos y no los necesitamos para ver objetos lejanos. Ese defecto se llama presbicia, que en criollo significa de los viejos. Y sin más que agregar para esta clase te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.